¡No mames! ¡Pinches niños! ¡Pinches! ¡Pinches! ¡Puntamente me encantan con la chingada! ¡Porque este C y C se quita verla de la pestaña! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡They got me playing soo moe! ¡No mames! ¡No mames! ¡Esta es un puto mestizo de la chingada! ¡Pinches! 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 ¡Pinches!